El Laboratorio de Guión entrega sus premios. La experiencia de huir dejando una vida atrás. Nueva edición del Festival Internacional de Percusión. Arte Social Chileno en la Fundación Francis Naranjo. Talento Internacional y Canario en el WOMA. Talleres Palermo acogió las dos jornadas de cierre de la primera edición de Isla Ventura Canarias. Una iniciativa del Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias. El día antes a la entrega de premios, los participantes en el Laboratorio de Guión pudieron explicar su proyecto al grupo de productoras invitadas, tras seis meses de trabajo con sus tutores. Aparte del nivel de las historias de los guionistas, que hay guionistas además con una trayectoria bastante larga, pero incluso los más jovencitos, que por eso están aquí, de entre más de 250 guionistas venidos, o que han presentado su propuesta de más de nueve países, el nivel es altísimo y las productoras coinciden en el nivel de historias, en la capacidad también de Canarias para acoger estas historias. Y yo creo que de aquí, si no pasa nada, apostamos. Además tenemos como una apuesta hecha de que van a salir historias de verdad que se van a ver en las pantallas de cine y televisión. Una de esas productoras es la responsable de la serie Hierro, que ha conseguido un gran éxito nacional e internacional. Nos permitió conseguir una cosa que para nosotros es muy importante, que es contar historias muy nuestras, muy cercanas al público español, y al mismo tiempo con mucha personalidad, porque no se parece a nada de lo que has visto antes. Entonces, esto yo creo que es gracias al trabajo que lleváis haciendo desde hace ya mucho tiempo, diez años, más de diez años, en parte por incentivos fiscales, pero luego ya porque la gente que te encuentras aquí está muy preparada, el casting de hecho, la parte canaria que había en el casting de Hierro es fundamental para que la serie funcione como funciona. Para nosotros no ha podido ser mejor experiencia, así que aquí estamos, a ver si encontramos otra. El laboratorio ha producido 14 historias de todos los géneros, ambientadas en Canarias. Proyectos que también se expusieron en el encuentro de networking entre participantes, productoras y Phil Commissions en busca de su materialización. Estamos trayendo a productoras nacionales e internacionales, más nuestras propias productoras, que también están aquí presentes, para que escuchen esas historias, pero al mismo tiempo esas productoras que están llegando, están conociendo todo esto, que ya de por sí nos conocen, que ya de por sí saben de los incentivos, saben de las localizaciones, pero nunca es igual que cuando estás aquí en primera persona y convives, ¿no? Porque al final, este laboratorio a mí también me parece que tiene mucho de convivencia. Han sido tres veces que nos hemos traído a estos guionistas, se ha creado una pequeña familia, bueno, o por lo menos esa es la impresión que nos da a nosotros, y ese feedback que hay entre los guionistas, entre estas productoras que vienen, pues bueno, está generando un caldo de cultivo que yo creo que de aquí van a salir cosas muy interesantes. De los siete premios otorgados, destacan los concedidos por la Asociación Dama y el Canary Island International Film Market. Como mejor guión de serie de televisión, resultó elegido Non Trubada, de Carolina Daza, tutorizada por Jordi Calafí. Mi proyecto de serie es Non Trubada, una serie que va sobre la legendaria isla de San Borondón, en la que se descubre que la isla es un portal a otro universo alternativo, es decir, una serie de ciencia ficción, con drama y también algunos tintes de comedia. Y el premio al mejor guión de largometraje lo consiguió Ani Agua, de Marina Rubies, quien tuvo como tutora a Ana Sanz Magallón. Ani Agua es una historia que pasa en Fuerteventura, es una chica alta, gorda, ausente, que quiere largarse de su isla. Entonces, la idea que ella tiene para ganar dinero e irse a la península, es empezar a trabajar como camarera de piso, de hotel, como limpiadora, Kelly. Y empieza en un macro hotel de lujo, lleno de vegetación, que es un contexto muy distinto de lo que ella está acostumbrada en las calles áridas de Fuerteventura. Poco a poco va conociendo a sus compañeras, se va enamorando de ellas, y se irá también enamorando un poco de su tierra, que es la que le ha visto crecer. ¿Cómo estalla una guerra? ¿En qué momento exacto se aprieta un gatillo, se lanza a los buses, se deshuella al primer soldado de Mino? Siempre hemos creído que las guerras eran cosas de los hombres. No, 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 no. La quinta edición del Festival Internacional de Percusión Ritmos Handmade reúne artistas de Alemania, México, Francia, Cuba y España en el Puerto de la Cruz. Llegar a la quinta edición ya ha sido un reto de un festival de percusión en Tenerife, aquí en Canarias, y este año pues tenemos la dicha, la gran suerte de que los artistas que vienen estrenen seis obras por primera vez, es decir, a nivel mundial, se estrenará aquí en la isla de Tenerife, en el Puerto de la Cruz, en el Lago Martianes, estas seis obras. El jueves 10 de noviembre estará Michael Janssen, que es un compositor percusionista alemán, trabaja la pedagogía de la percusión y tiene más de seis libros editados con los que trabajamos actualmente en todos los conservatorios aquí en España. El siguiente día estará el vibrafonista y compositor mexicano Víctor Mendoza. Un grandísimo exponente del jazz, un hombre muy maduro que lleva muchísimos años nominado a infinidades de premios. Y también es una maravilla tenerlo aquí, intérprete de jazz latín y será una noche maravillosa la del viernes. El sábado nos llega desde Francia a Del Aire Ferreire. El periódico Le Monde la califica como el fenómeno en lo que es el mundo de la percusión y la música contemporánea. Ella hará un programa, ella a solo, de percusión contemporánea, una puesta en escena maravillosa de esta chica que con solo 27 años ha conquistado el mundo de la percusión. Y por último, el domingo en la clausura, contaremos con Joel Páez que cerrará el festival. Es un baterista cubano que trabaja en la escuela de Berklee y será una noche maravillosa. Todos estos músicos estarán acompañados por músicos canarios porque lo que queremos es crear esta sinergia entre los artistas que vienen de fuera y los músicos que estamos aquí en Tenerife. También, el sábado por la mañana, dentro de la conferencia de musicología, tendremos un taller impartido por la compositora canaria, de origen croata, Milena Perici, donde están invitadas todas las familias. No es un taller específico para percusionistas, sino para músicos en general y familias también. Se quedaron callados los médicos de Santiago porque no les convenía, porque decían que esto era una alarma para la gente. Cuando alguien se toma la libertad de decirme cómo debo vivir mi vida sin haberle pedido el consejo, me sale algo así como que con las manos de pescado no te rasquen el pano. La artista polaca Julia Medinska huyó con su madre del Bloque del Este con cinco años de edad para sentarse en Alemania. La experiencia de la huida y de descubrir otro mundo sigue marcando su obra. La galería ATC de Tenerife expone What We Left Behind, que explora la complejidad de ese cambio. La artista es un impacto en su vida y, en realidad, cómo se aproaches art. La artista es no necesariamente biografía, pero es muy personal. En su exposición What We Left Behind, Julia Medinska es reflejando lo que significa cuando tienes que dejar todo lo que sabes y rápidamente. Y, en esta exposición, vemos una mezcla de identidad y, en realidad, en muchos de sus trabajos, donde son portáticos, ella se despega de realmente llenar las características y hacer a la gente reconocida, y eso es un poco de un juego sobre las identidades que se han mezclado. Medinska trabaja en varias pinturas a la vez, utilizando técnicas narrativas cercanas a la cinematografía. Julia Medinska does source images from different places, whether it comes from 19th century landscapes or from single images from movies or from film. So her work is very theatrical, very cinematic, but I wouldn't say that she is necessarily creating a direct story with this exhibition. In fact, she had commented that she would ask the viewer, what do you think is happening? These images are not necessarily related in a way that is intentional, but they unfold on the canvas, and the spectator is the one who can start to look at the narrative. An expression that she used that I really love was creating a spatial melancholy. So the exhibition itself has something that's melancholic and spatially driven, so that when you go into the exhibition, you sort of feel all around you these little vignettes and little tidbits of scenes, and you're being asked to interpret that and to create your own story in the context of these ideas of leaving things behind and having to go somewhere different. So let's get started. El arte social chileno toma las alas de la Fundación Francis Naranjo. Los artistas Antonio Guzmán y Coco González Loce presentan dos exposiciones individuales y una conjunta. Emblemática escolar, banderines, mapas y estandartes de Antonio Guzmán indaga sobre una realidad enmascarada por códigos culturales. La escuela como posible origen de los desequilibrios de poder. Ese es el pie inicial. A mí lo que me interesa en esta muestra es generar una reflexión en torno a la desigualdad o sobre todo a la hegemonía de ciertos imaginarios instalados dentro de la educación, educación artística. Imaginarios hegemónicos que de cierta manera nos han construido y nos siguen construyendo en detrimento de otras miradas. Yo utilizo por medio de la parodia un poco este juego con las imágenes, las palabras, el uso de frases que son de frases populares. Entonces para que haya una tensión entre el imaginario, el soporte y la palabra. Coco González Loce presenta Fantasía, con la que invita a reflexionar sobre la utopía posible y el exceso de realidad. Sentimos todos que el tiempo se ha puesto relativo, se ha alargado y se ha achicado constantemente y la realidad no ha superado totalmente. Las imágenes, como pongo en una de mis pinturas, ya no nos miran, ojalá nos puedan hablar y la demasiada realidad tiene que ver con el control que tenemos sobre las cosas que creíamos tener controladas. Nos hemos dado cuenta que ya los procesos utópicos y estópicos no sirven y por eso este proyecto que se llama Fantasía, que es como desde el arte, como los artistas podemos volver a empezar a entender las cosas que supuestamente hemos entendido y como dentro de ese territorio de reaprender lo aprendido podemos tener una posibilidad de futuro presente. Comer con los ojos forma parte de un proyecto itinerante que comenzaron ambos artistas en 2016. Ya han abordado el derecho a la educación, la vivienda y la salud y ahora tratan el derecho a la alimentación. Proponen un recetario artístico a través de instalaciones y pintura expandida. Este recetario es una forma también de ir dando a conocer las diferentes realidades o comidas de los diferentes países, tanto de Latinoamérica como de España. Nos interesa trabajar con los soportes que tienen que ver con la alimentación. La cuchara, el tenedor son los primeros elementos que hablan de una tecnología que permitió al hombre poder también, a partir también del fuego, poder cocinar los alimentos y generar un hito civilitatorio. Creo que sin ser político y sin querer poner ni una realidad ni un comentario, porque con respeto estamos acá, es un gran tema y en este momento es un gran tema para Europa también la alimentación. PSJM, el equipo de creación, teoría y gestión formado por Cintia Viera y Pablo San José, presenta la tercera edición de Biotopías. Creación artística y compromiso medioambiental se conjugan en las instalaciones al aire libre y en su extensión digital en saladeartesocial.com. Escultura, poesía y danza componen el proyecto que la artista neoyorquina Elena Bajo expone en el Parque Doramas. El Parque de Ciudad Jardín acoge la instalación El Flujo de los Materiales, del italiano Stefano Cagol. La relación de las sociedades industriales con la naturaleza es el tema de Fonten, del lanzaroteño Nicolás Lais Placeres. Y la artista gran canaria Ana Beltrá dará voz a las plantas y árboles con su manifestación del Sindicato del Plantón Unido. Todo listo para una nueva edición del Festival WOMAT, con una gran presencia de artistas africanos. Desde su vuelta en 2017 ha estado vinculado al Parque Santa Catalina, pero en esta ocasión se extiende a la Casa de Colón, al CAM, al Castillo de Mata y al Museo Elde. WOMAT sigue en Canarias porque el público lo quiere, porque el público lo ha hecho suyo. Y esto que parece una frase ya casi construida durante que ya vamos a hacer los 30 años de estar aquí entre idas y venidas, creo que es un hecho constatado. Después de la pandemia hicimos el año pasado un WOMA con restricciones. Y uno tiene siempre ese sentido de decir, bueno, posiblemente no lo reciben como uno espera. Y fue mágico, fue mágico porque el público llegó al Parque Santa Catalina y era como si no hubiera pasado dos años, ¿sabes? Era muy emocionante. En esta ocasión, además de los conciertos, vuelven a celebrarse actividades literarias, proyecciones de cine, charlas y talleres, en colaboración con distintas instituciones culturales. Respecto al talento local, su directora apuesta por la continuidad. Ir a eso que hicimos en el pasado también, tener una banda como una agrupación, como son los Gofiones, porque tenían que estar de nuevo. Pero apostando también por el talento joven, porque creo que es una necesidad y una obligación por parte de WOMAT el tener y ofrecer esa plataforma al talento canario. Es un compromiso, no, es una obligación. Para nosotros es una obligación. Los otros talentos canarios que participan este año son Miguel Cedrés, Víctor Lemes, los DJs Woodhands y Juana la Cubana, y las bandas Baldosa y Ant Cosmos, que viene con temas de su nuevo disco, Dos Gatos. Dos Gatos son trece canciones, que es como un gato que representaría la parte más personal, y el otro gato que significaría más la fiesta, la diversión y un poco deshacerse del otro personaje, y que los dos vayan contando la misma historia de dos puntos de vista distintos. En el directo yo creo que hay como unas ocho canciones del disco Dos Gatos, más algunos singles que he ido sacando, y algunas canciones viejas que son como las que siempre tocamos y que a la gente le gusta. Así que hay que debernos a nuestro público. El género que hago podría decir que es pop, porque para mí el pop no es nada, y es todo, pero es cierto que soy muy cambiante, y yo siempre digo que si alguien supiera qué hago, fracasaría. Prefiero que todavía no tengan por dónde cogerme, como decía Aristides Moreno, y seguir haciendo lo que me apetece. Ahora me apetece, es cierto, hacer algo más arambí, algo más house, me apetece, pero sin quitarme las cosas que ya hice, sin etiquetas, simplemente disfrutarlo, que obviamente tenga un trabajo detrás, y si la gente lo disfruta, pues mejor. Para mí tocar en el Guama es un sueño cumplido, tanto para mí como los chicos que me acompañan, que llevamos viendo ese festival literal toda nuestra vida, y eso, con muchas ganas, mucha ilusión, y con ganas ya la verdad de ensayar, tocar, y que la gente lo pase bien. Tú ves, no es nada, bebé. Bordeando el paso hacia el eclipse. Crea todo lo que ames, destruye con el mismo amor.